¿Sabías qué? La película de Brian Banks está basada en una historia real. En el año 2002, el joven Brian parecía estar a punto de lograr su sueño. A punto de salir del instituto, había sido contactado por un equipo profesional de fútbol, para formar parte del mismo en la universidad. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron repentinamente frustradas, tras ser acusado por una compañera de un supuesto abuso e intento de secuestro tras un encuentro en el campus. Brian se arriesgaba a ser condenado hasta 41 años de prisión, o por otra parte aceptar un trato por el que pasaría 5 años en prisión, además de sufrir otros 5 años de libertad condicional, y tener el registro de un delincuente sexual, lo cual arruinó la vida tan prometedora que tenía.